Como ya saben, en 2B2T, nuestro servidor anarquico favorito, hay muchas modalidades en las que uno puede actuar o presidir. Pues una de estas es construir bases y como ya hablamos en el video de Asgard 2 y 1, pues hay muchas bases asombrosas y que siempre terminan con el mismo destino, la destrucción de las mismas. Hoy vamos a ver las bases más importantes de 2B2T y vamos a ver su historia. Primero, para ver las bases más importantes de 2B2T, tenemos que dividirlas en años, y por lo cual las vamos a dividir desde las épocas antiguas, las épocas medianas de la media era, la época del hype y de 2019 en adelante, que sería la época del hype 2. En la época antigua había muy pocas bases super importantes, la verdad, y dentro de estas bases siempre estaban nombradas 2K2K y la MFE o Negative 418. Primero vamos con 2K2K. 2K2K era la base, bueno, fue la última base de la Face Punch Republic en 2B2T. Esta base era llamada así porque estaba en las coordenadas menos 2.000 menos 2.000 en el overworld, y es uno de los monumentos más grandes en el spam. Curiosamente, la primera base o la primera base principal de los Face Punchers era Sion, y fue construida en julio de 2011, pero por unas cosas, en agosto de 2012 fue destruida, entonces Pagocytics empezó a moverse a toda la república a 2K2K, la cual iba a ser la última base principal de los Face Punchers. Esta base fue renombrada como Sion por, obviamente, honor a la primera base, pero Sion y 2K2K son dos bases diferentes. Lo que pasa es que como se nombró otra vez a 2K2K como Sion, el verdadero nombre, o sea, la verdadera Sion se perdió en el espacio... ¡Ay, coño, me pequé con el dedo! Me pequé en el dedo. Ah, entonces Sion fue olvidada en el espacio y se perdió por las fases de la Tierra en el tiempo. 2K2K fue construida en como 2012, febrero de 2012, y se completó en junio de 2012. Está, como ya dije, está en el overworld, en 2000 negativo, y su destrucción fue por parte de los 4chaners, y como por ejemplo, o sea, fue por a lo largo de 2012 que fue liquidada. Es uno de los monumentos más cercanos del spawn, y actualmente está bastante hecho a mierda, la verdad. Por ahora, la nueva Face Punch Republic, que está haciendo Chislock, se encuentra allí. Tiene otras bases, pero la base principal es ahí en 2K2K, y no sé, no la han limpiado mucho, simplemente le abrieron huecos dentro del lavacaste enorme que había en 2K2K a ella. No es la gran cosa. Negative 400, 800, o la base NFE, es una de las bases más llamativas de 2B2T en la época de 2011, y esta se caracteriza por ser una de las bases con más grifes que han habido, o sea, con la cantidad de destrucción masiva que le han puesto a la base, y las reconstrucciones que le han hecho sus miembros, o sea, sus integrantes de la base, ya sea XC2 u otras personas, o sea, es tan monumental que es un esfuerzo sobrehumano, la verdad. No entiendo cómo es que la han reparado tantas veces, y sigue, o sea, hasta ahorita está grifeada, y hay un lavacaste gigante encima de la base, pero hasta el día de hoy, muchas de las cosas bajo tierra, o algunas de las estructuras que habían ahí, siguen estando en pie, la verdad, y lleva cuatro años ya, hubo cuatro años que no fue grifiada la verdad, o sea, por tanto tiempo, una base de santuario muy importante de 2B2T. Fue iniciada en 2011 por Pipmaster Flex, y otras personas de la Facebook República, pero se inició por un castillo que dejó XC2 abandonado, pero luego él vino y la reparó con otra persona llamada Alex02028, la cual empezó a expandir toda la zona alrededor de la base. Esta base, debido a estar tan cerca del spawn, es bastante fácil de encontrar, y es también un sitio para cazar newfax o jugadores nuevos del servidor, ya que está totalmente cerca. Debería yo ir algún día a grabar allá. ¿Qué pasa con Asgard 1 y 2B2T? Pasando a la época de 2013 y 2015, o sea, entre 2013 y 2015, empezamos a ver bases más importantes dentro de la historia del servidor, y cada vez van teniendo más impacto en el mismo, la verdad. Primero empezando con Asgard, ya conocen a Asgard, o sea, Asgard 1 y 2, independientemente de las cuales sean, son las bases que más han marcado la historia de la misma. Si quieren saber más de esas bases, no voy a hablar tanto, ya le dediqué un video a las dos. Así que pásense por ese video, que está aquí arriba a la derecha, por ahí, no sé por dónde lo pondré. Pasando a Valkyria, bueno, aquí hay una cosa, o sea, Valkyria, el grupo Valkyria, ustedes ya saben cuáles son, que ya hablaré en otro video sobre eso. Tenían muchas bases, y por el tiempo de 2013, tenían una base en particular llamada Valkyria igual. Como tal, ellos, casi todas las bases que conocían, o que se expropiaban, por así decirlo, tenían su distintivo, signo del halcón, del halcón negro, o águila, no sé, cuervo, eso, eso. Pues, dentro de todas esas bases que eran de Valkyria, tenemos a Asgard 1, a Asgard 2, a Nova, a Valhalla, a Ecedris, pero, ahorita quiero, recalcar, la más importante de todas, Radamantis. Esta era una base, perdida en el, dentro del espacio, dentro de la, era una base abandonada, la cual, el grupo Valkyria, se expropió, hizo a los chavos expropiarse, y la convirtió en una de sus bases, de sus bases principales, le pusieron los lobos, y, de verdad, es una base bastante bonita, tiene una arquitectura también bastante 2013, por ahí, o sea, es bastante rudimentaria también, y esta base como tal, fue iniciada en 2013, pero, a los de Valkyria, la empezaron a usar, a lo largo de 2014, 2015, también, es, nombrada como, la ciudad perdida, ya que, la base fue, construida más que todo, antes de la segunda incursión, o sea, antes de 2013, o sea, es, una viejada de base, bueno, se fue creada por, Saint Eric, Lord Far, Big Mero, Biscuit, y P1778, y otros, personas que no se saben mucho, de ellos, ya que no, es que, es un, por eso se le llama, la ciudad perdida, la verdad, la base abandonada, y, eventualmente, la, o sea, fue conseguida por, Padre Ovat, y Sato Eirisix, nuestro amigo Sato, y, la reclamaron, como, la base, de Valkyria, o una de las bases principales, ellos, la reconstruyeron, porque en ese tiempo, ya estaba también grefiada, y, le hicieron su, su, si viste, era una águila, sabía que era una águila, y la reconstruyeron, y la convirtieron en su propia base, la verdad, Imperator Space, o, Inps Base, fue creada por, el grupo, llamado Imperator's Group, y, es la base tan mítica, de Cristo Redentor, también es conocida como, la base vikinga, y la base, ingrefiable, o, indestructible, por así decirlo, es una de las bases más importantes, o, mejores construidas, de 2D2T, y, fuh, o sea, tiene bastante historia detrás, era, era el hogar del, del legendary grupo, de Imperator's Group, el cual hizo muchas cosas, dentro del servidor, tenía la estatua, de como ya acabo de decir, tenía la estatua de Jesús, y, fue, grifiada, irónicamente, fue grifiada, por Pop Pop, en 2015, el mundo de descarga, está visible, lo pueden buscar en la Wikipedia, y, wow, o sea, hay mucha historia detrás, de esta base, no les quiero contar mucho, porque este video, se va a ser mil y un largo, pero, pero yo solo les voy a decir que, tiene mucha gente involucrada, antes de 2000, de, de la creación de la misma base, de 2012, o sea, fue iniciada en 2012, y, fue ocupada por mil personas, pero, duró tanto tiempo, hasta 2012, 2013, 2014, 2015, duró 3 años, la verdad, tiene mucha gente involucrada, Topia, como, Josh Holden, como, Cytos Ixcel, como, Exisitú, como, House Master, o sea, ellos tenían un portal, de dentro, en la base, y House Master, lo removió, de verdad, es una base muy legendaria, y, me gustaría que, ustedes, vean más que todo, porque, aquí, no es que estemos contando, la historia, de todo, ya el video, lleva 11 minutos, y, no quiero que se vaya, más largo, así que, eso, pasando con la siguiente base, vamos a hablar de Kingslanding, esta base, también era, una de las más importantes, de 2B2T, y, más que todo, más que todo, ahí, lo estoy buscando en Wikipedia, broma, más que todo, era, una base, bastante polémica, ya que, esta era una de las bases, que cayeron por, por el, fatal drama, que hubo, en 2016, Kingslanding, también conocida como, ID, ID, MM, WTF, era, una de las bases, más grandes, y eso, si lo sabía, de verdad, es bastante grande, la base, tiene muchas construcciones, pero, la construcción principal, era una, la construcción, principal, que tenía, era, una especie de, plataforma encima del agua, cristales, magenta, con, formas cúbicas, o sea, esa es la, construcción, más bonita de la base, fue fundada por, Oriomonger, por, Drew Buckman, y, Brand Million, en 2015, por ahí, junio de 2015, lo que pasó, fue que, esta base cayó, por los eventos, de la tercera incursión, después de, de, Sakayono, inició, por los eventos, de la tercera incursión, Oriomonger, y Brand Million, se decidieron, por salirse del spam, y, construyeron, la base, King's Landing, la, el tema, es, después de, de algunas decisiones, entre ellos, el, nombre, lo votó, por Brand Million, o sea, literal, fue como una, votación democrática, literalmente, estaba, a punto, llamarse, por, de llamarse, a una, referencia, a Game of Thrones, o sea, imagínate, no sé, el, el trono de, de cualquier, yo no veo, Game of Thrones, se lo, se lo digo, yo no veo, bien mostrarlo, La base tenía, bastante paz, y, era una base, bastante tranquila, solo ellos estaban, pero, ahí está, ahí Tristan, el queó la base, al público, y, durante, el, el, tercer backdoor, cayó, por, hace, por, un portal que hicieron, en el medio del aire, en el, después de grifear, Space Valkyria, hicieron un portal, que las llevó, a Kingslandy, y, la destruyeron, fue bastante, la tiranía, fue un asco, fue un asco, fue un asco, fue un asco, fue un maldito asco, para terminar, con la era media, de 2013, 2015, quiero hablar, de las bases, de Space Valkyria, estas bases, las bases, más grandes, de, de, la época, y, la de Space Valkyria, 1, fue creada, por Jack Derripa, fue creada, como, early 2015, y, fue terminada, en, a mediados de, de 2015, también, fue creada, a muchos bloques, hacia afuera, de Lend, para que no fuera, no fuera, encontrada nunca, y, era, bastante, bonita, la verdad, no era tan, su publicidad mega recha, pero es que, la arquitectura, de la base, como tal, una especie, plataforma, flotando, era, era, buenísima, la destrucción, de esta base, o sea, fue, también, un poquito, caquita, fue, por medio, las, de, de, la tiranía, y, las que la agrifiaron, fueron, Clay, y Jack, de 2013, los cuales, fueron con, el, fly, o sea, con, el, como se dice, el exploit, para poder volar con botes, fueron hasta allá, y, exponeron unos cuantos, líderes, y, la destruyeron, o sea, también, es que, una anécdota, bastante, graciosa, es que, Fidemcy, la encontró, o sea, encontró, en su camino, para poder hacerla, para poder hacerla, o la DFC, como se llama, así, de la DFC, me equivoqué, en 2015, la encontró, y, o sea, la visitó, tal, no le hizo nada, a la base, y, se fue, o sea, pach, también, otro, que le hicieron, fue, The Forrage, o, el cuarto imperio, le hizo un grif, y, la destruyó, más de lo que estaba, verdad, es una tristeza, pero, bueno, la Space Valkyria 2, tampoco es tan, impresionante, es, igual, creada por Jack Terripa, pero, esta base, lo curioso, es que, no es como, Space Valkyria 1, que era una sola plataforma, en el aire, sino que, esta base, era un conjunto de plataformas, era una base central, con un conjunto de plataformas alrededor, y, tan enfografiada, esta, esta no fue tan aclamada, y, no hay, no hay casi reconocimiento de esta base, la verdad. Gracias. Gracias por ver el video.